Muy buenas a todos, soy el CoronaGamer y vamos a seguir con la serie que dejamos el último día que estuvimos pasándonos el prólogo, que el prólogo es más bien cortito, luego nos pasamos el primer capítulo y estamos en el pleno del segundo, entonces vamos a seguir con el segundo capítulo estuvimos viéndolo de la columna de humo, voy a decir el recuerdo y se ha agrietado la otra vez la barrera para poder pasar a un mundo, a seguir descubriendo este mundo así que vamos a ver por dónde bajamos o por dónde tenemos que seguir a ver por aquí abajo, por aquí abajo, tiene pinta, sí, vamos a ir por aquí vamos a romperlo con la cabeza mira aquí están... pero hombre, no, suicida ahí, hombre a ver, ostras... bueno ah, vamos a hacernos chiquitín bien, a ver, tenemos que llegar, creo yo a aquella columna de humo no, no, y... a ver, vemos algo más a la vista no, no bueno, vamos a ver, vamos a tirar por aquí vamos a ir soplando los dientes de león ah, y bueno, vamos a rodar un poquito eh, vamos eh, un patito espérate patito me arregla con el patito soy más rápido ostras, espérate, espérate para llegar por ahí vamos a empezar que realmente no hay no hay mucho, ¿de acuerdo? ah, entonces no nos va a quedar más remedio que prepararnos para... para llegar con el pato a aquella... a ver, vamos a llegar por aquí a este sobresaliente a este otro por si las moscas caen voy a ir así, ¿sabes? no tengo yo ganas de problema ahora este de aquí en medio vale, ya, perfecto vamos a seguir volando hasta aquí pues he perdido, he perdido, he perdido de vista en la columna de... en la columna de humo vamos a saltar vale, llegamos sin problemas nos vamos a transformar en lobito el lobito corre más vale, bien bien, bien, bien he tenido suerte vale, ahí hay un recuerdo ahí parece que hay un... un recuerdo aquí y aquí se está formando, ¿no? también ya recuerdo que son estas plantas, ¿no? marchitas, por cierto vale, no hay nada por aquí a la columna de humo vamos a descubrirlo no hay nada por aquí sobrecroping the fields and overhunting the forests led to pestilence and hunger taking over daily life more and more people got sick esa soy yo Kalani yo creo que aquí ya empecé yo a crear un poquito la revolución, ¿verdad? ¿tiene pinta? yo creo que estos fueron mis primeros comienzos de ser una bandida vamos a seguirla, a ver claro, toda la gente que a lo mejor estaba en los poblados pero que pasaban mucha hambre se enfermaban pues vieron como... como en mí como una... una... una esperanza, ¿no? una revelación vamos a ver qué más hay por aquí por ahí arriba será el camino porque por aquí ya no hay nada más, ¿verdad? nada, por ahí arriba que hay un topito el topo sí se va a meter dentro de la casa, ¿no? sí, tiene pinta vamos a ver qué es lo que nos encontramos de... ah, mira, una seta vamos a escarbar, amigo mío vamos a escarbar, amigo mío ya no hace falta escarbar claro, me imagino... esto serían como almacenes otra vez está aquí este personaje, ¿no? que es como si fuese mi padre claro, yo creo que voy a tener un conflicto interno con mi padre vamos a salir de aquí a la luz ostras, más recuerdo para allá, ¿no? es decir, estaba indicando Kalani una salida por aquí sí, vamos a transformarnos en el chiquitín nos vamos a meter aquí en su madriguera ufff pues sí, esto parece que es el inicio el inicio de la rebelión pero ni más ni menos que contra mi padre ¿y esto qué es? un lugar ¿puedo coger a ese personaje? no no puedo cogerle bueno, vamos para arriba joder, y ahora es para arriba, para abajo izquierda, derecha vale, por aquí estos son como estos son los lugares, ¿no? donde almacenaban la comida una salida pues no, no lo vamos a pensar vamos a coger la salida vale vale, me ha llevado de aquel lado a este a ver por aquí arriba a ver qué nos encontramos ah, mira, mira aquí está la columna de humo vale, vale, vale aquí está la columna de humo mira, tío qué pasada, tío tenía en piscina genial bueno, vamos a ver la columna de humo vamos a ver este eco claro claro Él es un guardia cinchi. Ellos eran los más fuertes de los Anrahna, los protegidos del reloj. Estas eran las personas que estabas en contra. No tenías una oportunidad. Por favor, no me hagas hacer esto, Kalani. Tu emperor toma la comida. Tus soldados nos dan. No nos vamos a tomar más. Nos vamos a levantar. ¿Qué estás haciendo? No me dejaste ninguna decisión. Han encendido la casa. Con Waila dentro. Esto va mejor. g El medallón de Guayla Uff, pues ya verás tú si he recordado algo Sí, estaba dentro Bien Pues sí, pues sí que tengo una buena excusa Sí que tengo una buena excusa para tener un mosqueo de dos paredes de narices Claro, aquí fue cuando ya me rebelé con mis padres Con mi padre, ante mi padre Y por ahí, por allá estaría mi casa Claro, tío Bueno Tío, no sé, pero yo tengo el pálpito, el extraño pálpito De que el ente este que me está siguiendo a mí Puede ser una de las partes de mi padre, ¿eh? Claro que no Pues sí, tiene que haber ocurrido algo más Pero el qué A ver Yo me he dado cuenta de que antes Los bichos estos, aparte de excavar por abajo Rompen los muros, ¿no? ¿O no? Sí Los muros así de ahí Así se los carga Ostras Ostras Ostras, ¿y cómo yo ahora digo que yo solamente me quería cargar un muro? Ostras, ¿y ahora qué ha pasado aquí? Uf Bug Un bug Vamos a volver a cargar la partida A ver si salgo en el mismo sitio Si no, pues lo reinicio haciendo otra cosa Ah, no, sí, 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 sí Ya sale Sí, vale He salido bien He salido bien En forma de lobito Y con esto ya tirado Vale, perfecto Hemos visto antes He visto por aquí antes Una luz brillante No parece muy resistente No, no Claro Claro, claro Muy buena pista Pero lo que pasa es que ya lo he hecho Ya lo he hecho Así que ya va tarde Vale Vamos, vale Vamos a echar un vistazo un poco Con cierta altura Vamos a echar un vistazo Con cierta altura Que no veo nada Vale No hay nada No hay nada Bien ¿Por ahí abajo será? Ah, mira, sí El colibrí Sí, sí, sí Aquí están los colibrí Y esto Pero ¿y por ahí arriba? Espérate Vamos a investigar un poco Por ahí arriba Porque creo que a lo mejor Me estoy dejando cosas interesantes O yo no sé Si hay distintos caminos Para llegar al mismo sitio O simplemente son Es que me estoy yendo Directamente a la zona Ya de la historia Vamos a ver El muro ¿Dónde está? Ahí está Eso es lo que hemos tirado Vamos a ver ¿Qué es lo que hay por aquí Escondido? Aquí hay más pajarillos Por aquí no hay nada Y por aquí arriba Por aquí arriba Ostras Espérate Entonces No me hubiese hecho falta A mí Haber roto el muro ¿No? Este El 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 bicho este ¿No? Si se hubiese podido acceder Por el otro lado Si hubiese podido Haber accedido Por el otro lado Creo yo Bueno Vamos a coger Los calobrías Allí abajo A ver Lo que nos depara El viaje Voy a hacerlo saltando Muy bien Exquivado No lo he esquivado Muy bien Enquivado ¡Equivar! ¡Nos estamos dejando llevar por una ráfaga de viento! Bastante potente. ¡Equivaro, puño! Y llegamos. ¡Sí! Te has pillado un buen mareo, ¿no? Se ha pillado un buen mareo el lobo, sí, sí. ¡Ostras! Capítulo 3. La calma que precede a la tempestad. Genial. Genial, genial. Pues chicos, vamos a dejarlo aquí y vamos a dar por finalizado el capítulo número 2 y ahora vamos a empezar aquí en el capítulo número 3, ¿vale? Me encanta, me encanta el juego. De hecho, el paisaje que ha mostrado aquí estas cataratillas, ¿sabes? Con estos embalses y demás. Me encanta. Pues chicos, pues lo dicho, que nos vemos en el próximo capítulo. Empezamos ya de capítulo en capítulo. Bueno, es decir, que ya empezaremos el capítulo 3 y lo terminaremos. Dure lo que dure, porque aproximadamente están durando, pues a lo mejor, que te digo yo, 30, hace 40 minutos, lo que yo quería hacer en los vídeos. Así que chicos, en el próximo vídeo nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.